Jürgen Klopp está dispuesto a tirar la casa por la ventana por Darwin Núñez y es que el futbolista uruguayo impresionó al técnico alemán en la eliminatoria de la pasada Champions League donde marcó tres goles en las dos partidos que tuvo contra el Liverpool así que el futbolista charrúa está en la mira de Liverpool y estaría dispuesto a ofrecer 100 millones de euros y con esto se alejaría el Manchester United y otros competidores que quieren al futbolista uruguayo así que con esto reafirma el Liverpool que lo quiere sí o sí tras la salida de Sadio Mane necesita un futbolista de garantías y el futbolista uruguayo se lo daría